En el Levante, en Valencia, ya están hoy a 25 grados. Pedro Martín, parece que era ayer cuando te veíamos de esta guisa y ya estás de nuevo en un arenal, macho. Los tuyos vivieron en una playa, y mismo ganan. Así es, Iñaki. Buenas tardes, perfecto reencuentro. No te podía dar la buenas tardes si no era desde mi hábitat natural, desde la playa. Y es que aquí en Benidorm, en la joya de la Costa Blanca, 23 grados de temperatura máxima. Se han registrado hoy temperaturas por encima de lo habitual. Marzo de extremos en la comunidad valenciana. La semana pasada frío, y en esta ni rastro de él. Por eso mucha gente aprovecha para disfrutar del sol en la playa, y por supuesto también pasear aquí cerquita, y acabar tomando un refrigerio. Aquí aprovechando los últimos rayos del sol. Si quieren disfrutar del verano antes que nadie, escuchen. Y vean, hoy más vale tarde. Ya digo, como se despida sin hacer un ripio, esto ya no será lo de antes, pero siempre está Pedro con sus ripios.